Regresamos, amigos, a esta primera emisión de UCSG Noticias, no sin antes indicarles que las dializadoras del Ecuador continúan esperando los pagos pendientes por parte del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el tratamiento de los pacientes renales crónicos. La mayoría de estos centros de diálisis ya no cuentan con insumos ni personal suficiente para cubrir la demanda de pacientes derivados desde el Seguro Social. En este sentido, vamos a inicio nuestra segunda entrevista el día de hoy, en este caso con la licenciada Cristina Freire, quien es vocera de los centros de diálisis del Ecuador. Licenciada Freire, bienvenida a UCSG Noticias. Pavel Isobsky, les saludo. Gracias, muchas gracias por el espacio, siempre ustedes abiertos a esta información importante para los pacientes renales. Y precisamente sobre eso, licenciada, no es la primera oportunidad en la que conversamos acerca del problema existente con las dializadoras en el Ecuador. Aparentemente, la última vez que lo dialogamos, existía un camino a seguir, existía una esperanza de que el gobierno central pudiera apersonarse esta situación y resolver los temas pendientes. Sabemos en estos momentos que usted acaba de recibir una información del Ministerio de Salud Pública. Nos gustaría empezar con eso y saber en qué ha quedado la situación. Sí, precisamente hace unos minutos recibimos la llamada del asesor del Ministro de Salud, José Ruález, y el compromiso es hacer una reunión en esta misma semana. De ser posible, mañana mismo tocaría viajar a Quito a tener este acercamiento presencial y sentarnos en una mesa de diálogo para soluciones, porque yo le hice énfasis en que esto no es de esperar una, dos, tres semanas o meses, porque se requiere ya lo que está en juego, ¿no? Garantizar el tratamiento al paciente renal. Entonces, el compromiso es sentarnos a dialogar no solamente las clínicas de diálisis, sino también los pacientes renales, la asociación presidida por Dorita García y, en este caso, todos los involucrados que estamos en esta situación de la salud renal. Hoy por hoy, ¿cuál es el problema principal que enfrentan las dializadoras? ¿A cuánto asciende la deuda y cuántos pacientes estarían viéndose comprometidos como consecuencia de ese incumplimiento? Actualmente está en juego el tratamiento de 15.000 pacientes renales. De ellos, la mayoría, un 85% son de Ministerio de Salud Pública y un 15%, un poco más del 15, son de IES. Y con ambos tenemos esta deuda. Por un lado, nos alegra haber tenido el acercamiento con MSP, pero también ahí entra en juego Ministerio de Finanzas, porque si el Ministerio de Finanzas no destina el recurso, pues el Ministerio de Salud Pública no va a poder hacer mucho tampoco sin ese dinero. Y el IES, que también nos está deudando más de 10 millones de dólares, aparte de los 90 que nos adeuda el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. ¿Cuál podría ser el punto de partida para un compromiso mutuo, de tal manera que pueda continuar la atención a los pacientes con diálisis y otras enfermedades renales crónicas, versus suplir la carencia y el déficit financiero que está existiendo en estos momentos a nivel de las dializadoras? Bueno, para poder cubrir este déficit que usted menciona, nosotros por lo menos estamos pidiendo que se cancele en los tres primeros meses de este año, ya que vine desde Quito hace unos días justamente, y constatamos que allá en Pichincha les han pagado hasta marzo de 2022, pero en Guayas, que es la provincia, aparte de los ríos y de las adhesiones más afectadas, Guayas es la que concentra la mayor cantidad de pacientes renales. Son 4.500 pacientes renales que están ahora en el limbo su tratamiento, ¿no? Entonces, por eso nuestro énfasis es en que por lo menos se cancelen en sus tres primeros meses, que hasta ahora ya está auditado, o sea, solamente está de ya cancelar. El Ministerio de Salud Pública ha auditado ya hasta mayo de 2022, pero no hay el pago todavía de ninguno de esos meses, que eso corresponde ya a la asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas. ¿Qué puede haber motivado que en este caso la ciudad de Guayaquil y la provincia de Guayas no haya sido adjudicado a este recurso? Bueno, nosotros creemos que realmente es la voluntad política, porque esto no es algo nuevo, ya se sabe que aquí es donde está la mayor cantidad de pacientes renales. Entonces, lastimosamente vemos que no se agilitan por parte de las autoridades y cambian también constantemente, tanto en IES es donde más bailan las autoridades. Es un baile de autoridades, ¿no? Y en este caso, acá en el Ministerio de Salud Pública tampoco es la excepción. No cambian tan seguido como IES, pero sí ahora tenemos una nueva coordinadora, ya habíamos tenido conversaciones con la anterior, con la nueva todavía no hemos tenido ese acercamiento, esa apertura, esperamos ahora después de la reunión que, Dios mediante, tengamos mañana en Quito, haya esa apertura también de las coordinaciones zonales, porque todo parte también de toda esta tramitología que existe, ¿no? Que las coordinaciones zonales auditan, que envían a planta central para que ellos elaboren las matrices, con los valores, que se autoricen los valores, y que efectivamente al final se solicite ese presupuesto a Finanzas y que Finanzas lo traspase. Entonces, en la reunión que vamos a tener mañana, sí queremos dejar en claro eso, de que por más que haya esa voluntad, esas ganas, como nos dijeron vía telefónica, de poder solucionar este problema, el asunto es que realmente hay un compromiso de todos los autores involucrados, que en este caso también es el Ministerio de Finanzas. Si no, esto va a ser una simple reunión más y va a quedar, sí, bueno, quedamos todos bonitos, palabras, pero nosotros necesitamos hechos que ya se cumplan y que ya este mismo mes, de ser posible máximo la próxima semana, porque esta semana ya está feneciendo, la segunda semana de febrero, de septiembre, perdón, por favor, necesitamos que ya en este mes se cumpla un año de la sentencia emitida por la Corte Constitucional y no se ha cumplido el plan programático de pagos que está estipulado en esa sentencia. De hecho, yo estuve hace unos días, el día lunes, en Quito, interponiendo escritos a nuestros abogados solicitando que el presidente Alí Lozada, como presidente de la Corte, que por favor él dé celeridad al sorteo de la demanda de incumplimiento, que podría demorar, imagínese, de un año a tres años, tiempo que no puede esperar el pase interrenal. Correcto. Ahora, ¿ve usted que con este acercamiento que ha existido realmente existe una voluntad de cumplir, más no de dilatar? Yo creo que sí. Yo tengo mucha esperanza en que en esta ocasión realmente sea un compromiso, como va a ser la reunión no con otras autoridades, sino directamente con el propio ministro, que él ya nos ayudó tiempo atrás, cuando fue viceministro. Ahora, como ministro, esperamos que también pueda hacer ese acercamiento, insisto, al Ministerio de Finanzas, porque si sigue existiendo este como divorcio entre ambos ministerios, que son los involucrados, no se va a poder garantizar este tratamiento, que es algo a largo plazo. Necesitamos que se cumpla ese plan programático de pagos, porque nosotros damos el servicio todos los meses. Todos los meses tendrían que también hacernos la cancelación por estos servicios de diálisis prestados a los pacientes renales, porque ya lo mencionaba algunos medios de comunicación. Si ellos llegan a quedarse sin sus diálisis, no fallecen enseguida, pero si de 20 a 25 años ellos podrían vivir teniendo calidad de vida, lastimosamente se reduciría a un promedio de entre 5 a 6 meses, dicho por los mismos nefrólogos, porque necesitan para vivir. Son dos órganos que no les funcionan, los riñones, y no pueden esperar un año, tres años a que se sortee la causa de la demanda de incumplimiento, o un mes, dos meses, hasta que recién pidan las facturas. Y es otro trámite, piden facturas y de ahí, hasta que se asignan los recursos, esperamos que se lo haga enseguida. Licenciada Cristina Freire, vocera de los Centros de Diálisis del Ecuador, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes también.